Hermanas, habla de dos hermanas de sangre que ya hace tiempo no cruzaban palabras, hasta que un suceso importante las lleva al reencuentro. Aquí, un poco de esta obra. ¿Con qué derecho vienes a mi lugar de trabajo? Ya te he tolerado lo suficiente. ¿Tolerado? Sí, tolerado. Desde que naciste. Desde que nací, qué interesante. Sí, qué interesante, muy interesante. Así que agarramos cosas y vete. ¿Te oyes? En estos momentos estoy especialmente frágil. Especialmente frágil. Especialmente frágil. Si no, ¿crees que yo...? ¿Qué? ¿Qué te ocurre que yo también puedo estar especialmente frágil como tú? O solo tú puedes. Evidentemente, con toda legitimidad. ¿Legitimidad? ¿Legitimidad? Sí. ¿No eres tú la que se ha pasado en la vida hablando de su legitimidad? Mostrando su legitimidad en todo, desde niña, de forma bastante horrible de decir, de exhibirla por todas partes y en todo momento. En esa manera de pararte, en cada palabra, en cada acción, siempre en el momento de cuando tú eres de grandeza delante de papá. ¡Vete! ¡Que te vayas! ¿Con qué derecho vienes aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo se llega hasta mí, empapada de sudor, con la boca llena de hielo, la maleta de la mano? ¿Me clavaste un localizador en espalda? ¿Me clavaste tus dientes que quieres clavar? ¿Me clavaste desde que naciste? ¿Esa manía de odiarme? ¿De haber decidido que nadie, nadie podía vivir antes que tú? ¿Que tú eras la primera? ¿Esa imposibilidad de entender que quedaste en segundo lugar? ¿Esa imposibilidad de ser la segunda? ¿Esa imposibilidad de ser simple y llanamente? Esto es, nunca has sabido ser. Ese es tu problema. Tu problema que nos encareca a toda la familia. La decisión es la de rechazo. Y al final, aunque sea la menor, soy la mayor. Porque es que tu vida, Arsenia, ¿cómo llevas tu vida? Es un desastre. Y seguirás siendo un desastre. Cuando por fin seas adulta, si es que algún día llegas a hacerlo, cosa que nos preguntamos, quizá llegues, pero no hay que confiarse demasiado, vas a lograr ocupar de ti. Ya no digamos de los demás. Mira, desde entonces te preocupan tanto. ¿Quiénes? Los demás. Bueno, no, no todo lo que los demás puede abarcar. A ti solo te importa cierta parte de los demás. Para ti los demás son algunos demás. Yo, mamá, papá, Felipe, esos demás no te importan. No, para esos demás no tienes tiempo. Para esos demás nunca hay tiempo. Mira, ¿quién lo dice? Eso yo, ¿quién lo dice? Es más, soy yo quien lo afirma. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Siempre has tenido un problema con la afirmación de los demás. O más concretamente, con mi afirmación respecto a ti. Si hubieras podido estrangularme en la cuna. Ah, ya. Si hubieras podido estrangularme en la cuna. Bueno, de hecho mi mamá me dijo que te vio varias veces. En tus vidas intentando treparse en una parada en el bando del baño. Papá no hablaba así. Cuando se trataba de cuestionar, sí. Cuestionar el hecho de que... Sí, cuestionar. Papá cuestionaba, sí. Pero tu presencia en el mundo, desde luego que no. Tú sueñas, querida. Además, te prohíbo volver a ese tema. Ese tema te obsesiona. Ese tema siempre te ha obsesionado. Cuando, de una vez por todas, vas a decidir madurar. Y la vas a recorchándole a lo que no es todo lo que eres incapaz de ver en ti. En eso, el trabajo que tienes está totalmente relacionado. Porque de hecho... Ella es capaz, sí, que lo decía. Tu naturaleza profunda. Tienes una acentuada naturaleza profunda y impulsante. Decía él, mientras te acariciaba el cabello. Decía, cuando ella sea mayor, juzgará. Va a juzgar todo y a todos. Pues ya estamos en ese punto. Tu esquina, naturaleza del comentario. Esa imperiosa necesidad que tienes de decirle a los demás que está bien, que está mal. Dónde está lo bello, lo justo. Esa idea que tienes de que el mundo entero está esperando tu opinión. De que todos están esperando tus artículos. Esos artículos que escribes gracias a tu acentuada naturaleza supuestamente impulsante. Te invitamos a que no te pierdas esta obra. Puedes encontrar más información en nuestro cuadro de descripción. No olvides que esto es una recomendación de México en el arte.